Si te vas a despedir Pero ya que no voy a sufrir Pensando en que te vas No te voy a extrañar Ni me verás llorar Te lo juro que aunque duela Y se desangren hoy mis penas Te voy a olvidar Te arrancaré de mi memoria Serán los labios de otras bocas Donde borraré tu historia Te voy a olvidar Aunque el puñal de tus mentiras Me esté quitando hoy la vida Te lo juro que es verdad Que te voy a olvidar Si tienes algo que decir Mejor dímelo ya Que no voy a sufrir Pensando en que te vas No te voy a extrañar Ni me verás llorar Te lo juro que aunque duela Y se desangren hoy mis penas Te voy a olvidar Te arrancaré de mi memoria Serán los labios de otras bocas Donde borraré tu historia Te voy a olvidar Aunque el puñal de tus mentiras Me esté quitando hoy la vida Te lo juro que es verdad Que te voy a olvidar Y que te voy a borrar Para siempre de mi memoria Y aunque tenga que llorar Yo te tengo que olvidar No te voy a olvidar Te voy a olvidar Te arrancaré de mi memoria Serán los labios de otras bocas Donde borraré tu historia Ya te voy a olvidar Y aunque el puñal de tus mentiras Me esté quitando hoy la vida Te lo juro que es verdad Que te voy a olvidar Muchas gracias Aplausos Aplausos